No me importa lo que veo, la policía y los dedos Y ya lo ven, porque vivimos bien, hoy no podés creer Llevamos la lucha, la banda de un pro, que vivimos bien, hoy no podés creer Llevamos la lucha, la banda de un pro, que vivimos bien, hoy no podés creer Llevamos la lucha, la banda de un pro, que vivimos bien